Las peluquerías ya han vuelto a abrir y ya podemos acudir a ellas, pero siempre siguiendo ciertas medidas de seguridad, como la atención individualizada con cita previa y ponernos siempre mascarilla. Vamos a ver cómo atienden en esta peluquería a su primera clienta. Pues papel para que la gente se lave las manos, el alcohol para que se limpien las manos, la energía para limpiarlo todo, que no haya nadie esperando, todo el mundo con cita previa. Como que el pelo rizado crece tanto que enseguida pierde como forma y después de dos meses era ya necesario. Las redes sociales, todos los teléfonos que teníamos de los clientes, o sea, yo tenía el teléfono desviado de la peluquería y no paraba de sonar, o sea, es como quiero cortarme, quiero cortarme. Estaba esperando que el gobierno diera como la noticia de que se podía ir a la peluquería y lo que hice fue hablar a la peluquería por Instagram. No todo el mundo ha podido esperar y muchos lo han intentado solos en casa. Me corté el flequillo, me lo corté yo sola, era la primera vez que me lo cortaba y la verdad es que cuando me lo corté me quedó fatal. Me quedó súper, súper cortito, pero así. La única perspectiva que tienes de ti misma es lo que te puede hacer como estar bien o mal en un día de confinamiento y el pelo es súper importante en esa sensación de uno mismo y obviamente, o sea, todos los días pensando en la peluquería. Bueno, me gusta estar arreglada, pero en este caso necesitaba un cambio para motivarme, para verme bien y creo que cualquier cambio de look te renueva. Como tengo el pelo rizado me da como pánico, o sea, como que no lo controlo, nunca me he atrevido a cortarme el pelo yo sola. La gente necesita una normalidad, ¿no? Entonces la peluquería sí que está dentro de esa normalidad de quiero verme guapa, quiero que toda mi vida de este mes y medio vuelva a ser lo que era, ¿no? Durante un tiempo no vamos a bajar la guardia, creo que es importante, el corona sigue estando en las calles, voy a estar bastante tiempo un poco la peluquería más reducida. La falta de material puede ser un problema para algunas peluquerías, pero han podido abrir el negocio y dentro de lo que cabe recuperar la normalidad. La sanidad estaba fatal, nosotros en las peluquerías casi todos tenemos guantes de sobra, lo regalamos todos, por lo menos en mis peluquerías. Y claro, ha llegado el momento que ahora pues no tenemos nuestros guantes y el material, pues lo que ha subido de precio, o sea, todas esas necesidades y todas estas cosas que necesitamos, que es como incrementar el precio en esta crisis que estamos viviendo y vamos a vivir a lo largo de tiempo. Y volver a la rutina es que es maravilloso, saber que esto se acaba.